Nos encontramos en la tienda Wintex Damas con la gerente de la tienda, Isabela Leal. Cuéntanos Isabela, ¿qué se siente estar en este evento? Se siente muy importante debido a que nos proyectamos como marca para que la gente nos conozca, para que sepa que somos Wintex Damas, que estamos en Venezuela y que todas las personas pueden llegar a él. ¿En qué se basan los diseños que vamos a encontrar hoy en el evento? La colección que se va a presentar hoy se basa esencialmente en lo que es la mujer de venezolana, en lo que muestra cada día, en su frescura, naturalidad y es lo que proyecta Wintex en su nueva colección y en sus diseños venezolanos. ¿Cuáles son las redes sociales de la tienda? Tenemos una sola red social que es Instagram, que nos pueden encontrar como Wintex Damas Plaza Las Américas. Seguimos con más.